Antes de empezar, les recuerdo una cosa, aquí en la parte superior tenemos una pestaña que dice contacto Si la quieren checar, tenemos aquí el link de nuestro correo para que nos envíen sus notas De preferencia no la pongan en los comentarios porque también si no tenemos tiempo para estar checando cada uno de los comentarios de las notas Puede ser que se pierda información, de hecho este video de aquí lo encontré de por casualidad en un comentario que teníamos aquí en el blog Entonces, de preferencia envíenlo a ese link Bueno, entonces empezamos con las notas de este video Dice, secretario de EPN, Emilio Chuaifet, tiene propiedades millonarias que no declaró Ah, que bonita nota Dice aquí Se trata de tres terrenos en un residencial de club de golf con un valor millonario El secretario de educación pública, Emilio Chuaifet, tiene más propiedades de las que declaró en su declaración patrimonial Que bien, ya dejó de sonar el teléfono De acuerdo con la jornada, los archivos del Instituto de Función Registral del Estado de México Muestran que Chuaifet tiene tres inmuebles en Ixtapan de la Sal, Estado de México Que no aparecen en su declaración patrimonial Ahora, les voy a decir algo Si algún día, por alguna extraña razón, un futuro diputado, un futuro presidente o algo así Llega a ver este video Declaren absolutamente todo lo que tengan Porque en primer lugar, si no lo hacen Va a ser una nota muy sospechosa y la vamos a terminar dando aquí Y vamos a empezar a criticarlos Porque no tendrían por qué ocultar ese tipo de propiedades Bueno, continuaré con esta nota Dice Se trata de un terreno de 810.42 metros cuadrados En un club de golf inscrito en el IFEM el 20 de noviembre del 2012 Y comprado en la inmobiliaria Club de Golf Gran Reserva S.A.D.C.B. Cuyo valor de operación fue de 1.650.000 pesos El mismo día, Chuaifet inscribió ante el IFEM un terreno de 816 metros cuadrados en el mismo conjunto residencial Con un valor de operación de 650.000 pesos Y el tercer terreno de 866.73 metros cuadrados Fue comprado el 28 de octubre poco menos de un mes antes que los otros terrenos A la expresidenta municipal de Toluca Yanda Gutiérrez o como sea que se pronuncie ese nombre Perdón si no sé pronunciar ese nombre Pero no soy perfecto Sentí ese chéverría Por 1.800.000 pesos Siendo notariada por el notario Jorge Ramos Campirán La jornada señala que al omitir listar sus propiedades Chuaifet estaría violando el artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Repito Si aquí hay un futuro diputado, un futuro presidente Evítense problemas El cual establece en su fracción novena Que el servidor público que en su declaración de situación patrimonial Falte a la verdad con relación a lo que debe declarar Será suspendido Y cuando por su importancia lo amerite Destituido e inhabilitado de 3 meses a 3 años Entonces repito Futuros diputados Futuros presidentes Futuros servidores públicos De este México lindo y corrupto Evítense problemas a ustedes Y evítense que nosotros estemos dando notas en esta página de ese tipo La siguiente nota que parece es la última Es un video Titulado El Pucherazo Mexicano Es una Recopilación de la información que se tuvo Del fraude electoral de Peña Nieto Yo lo vi y me pareció muy bueno Así que no sé qué es lo que crean ustedes Vamos a poner el video Y Si ya es la última nota Si quieren comentar algo en los Dos chats Pues voy a estar al pendiente De lo que sea que tengan que decir Para cerrar este Este último Esta última parte del De la transmisión del día de hoy También les aviso Este Ikelryu acaba de poner en el chat Que no podrá estar transmitiendo De hecho dice aquí Ahora no voy a poder transmitir Me tengo que retirar Te dejo unas pocas notas Eso es lo que me dejó en el chat Entonces no podrá transmitir el día de hoy Si quieren Comentar algo al final de este video Pues háganlo por favor Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com Aquí estamos otra vez Con todos vosotros Como sabéis Estamos intentando hacer de lagranjahumana.com Un Facebook Evidentemente sin que esté detrás la CIA Como ocurre quizás con el Facebook Que todos utilizáis Es por ello que JL no tiene Facebook No tiene Twitter Tal vez con el tiempo Podamos tener nuestro Facebook funcionando En el cual Bueno pues no exista esa posible O presunta intervención De los poderes del aparato Para controlar esas bases de datos Y hacer perfiles sociológicos De todos nosotros Nuestros gustos Qué es lo que hacemos Cómo estamos De dónde venimos Bla 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 Vamos a dejar este tema Vamos a hablar de México México Sí Muchos de vosotros me habéis pedido Hablar de México Al parecer en México Ha habido un pucherazo Al parecer en México Ha habido un fraude electoral Descarado Eso es lo que quiere decir Pucherazo Pucherazo es que Alguien ha utilizado Mucho dinero Ha utilizado estrategias sucias Ha utilizado lo peor De lo peor Que hay dentro del ser humano Para hacerse con el control Del país Presuntamente Y digo presuntamente Porque no he tenido ocasión De estar en México Y ver desde la calle In situ Qué es lo que ha ocurrido Lo cierto es que He tenido ocasión De ver vídeos He tenido ocasión De ver testimonios Documentos Y muchas cosas Que me hacen pensar Que efectivamente Algo hay Me habéis enviado Muchos correos Todo en base Al anterior vídeo En el cual hacía Una breve referencia Si tú vives en España Pues este vídeo Te interesa Escucha Porque estas cosas Estos modelos Se exportan Y tal vez esto Ha ocurrido en España O en otros sitios Lo cierto es que El modelo De fraude electoral Es más viejo Que la propia democracia Siempre lo ha habido El día que nació La democracia Al día siguiente Ya hubo fraude electoral Pero vamos a hablar De esos correos Que he recibido Y esas informaciones Que he tenido Hay uno de ellos En concreto Que hace referencia A lo que ha ocurrido De manera resumida Voy a intentar Resumiroslo O leeroslo Leer la parte más Escabrosa Si Vamos a utilizar este término Y Es un correo Que me ha enviado E. Voy a mantener El anonimato De esta persona Se lo merece Y más en un país Como ese Dice lo siguiente Ante todo Felicitarte por la labor Tan ardua que realizas Y es que es de suma importancia Ya que Me ha permitido Tener una visión Diferente de este mundo Y hacer un análisis Del mecanismo Que mueve mi país México Y el mundo en general En tu último vídeo De la granja humana Hiciste mención De lo que está Aconteciendo en México El pucherazo Y trataré De tener De tenerte al tanto De este crimen A la democracia Y al pueblo de México Como antecedentes Tenemos que Desde el año 2012 Se empezó a construir La imagen Del candidato De la oligarquía Mexicana Y de Estados Unidos De América Enrique Peña Nieto El hombre Del que vamos a hablar Esto Mediante Sobredifusión En los grandes medios De desinformación masiva Que tenemos en México Véase Radio Televisión Y diarios Lo mismo Que en Occidente O en España En México Son dos empresas Las que tienen El control De la televisión Abierta De largo alcance En todo el país Este duopolio televisivo No solo participa En el negocio De la televisión Sino que mediante La corrupción Se ha hecho Con toda clase De servicios De telecomunicaciones Y se ha encargado De educar Con telebasura A las personas Que no tienen acceso Al medio libre Como es internet Llevando a cabo Perfectamente Los postulados Del control mediático De Noam Chomsky Para aquellos Que no sepan Lo que es O lo que son Los postulados mediáticos De Noam Chomsky Aquí hay un vídeo Donde hablamos Sobre esos postulados Os interesará verlo Y veréis Como esos modelos Se repiten Literalmente En todo el mundo Y en España En estos momentos De manera más evidente Pero continúa Enrique Peña Nieto En el año 2010 Contrae nupcias Con una actriz famosa De una importante Cadena del aparato Esto es para Reforzar la aceptación Y popularidad De este tipo Ante la población Desinformada Como gobernador Del Estado de México Desvió millones De pesos del pueblo Para crear su campaña Entregar despensas A comunidades de pobres Para comprar El voto a su favor Y estuvo marcado Por ser Un gobierno corrupto Fascista Autoritario Y antidemocrático Esto no importó Ya que a finales Del año 2010 2011 Perdón Se postuló Como candidato A la presidencia De México Es normal Que le elijan Como candidato Yo he tenido ocasión De ver algunas fotografías Y algunos clips De este tipo Y lo importante Es la imagen Tiene una imagen Muy adecuada Un tipo guapo Una forma De hablar Seria Una mirada Que parece Que convence Bla 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 Ya sabéis Cómo funcionan Estas cosas Bien Esto no importó Porque a finales Del 2011 Se postuló Como candidato A la presidencia De México Apoyado Por las 39 familias Que conforman La economía De México Y de la cual Está encabezada Por el hombre Más rico del mundo En un país Con 60 millones De pobres Así como El apoyo total De la oligarquía Sionista norteamericana Que busca hacerse Con el petróleo mexicano En mayo de ese año Este personaje Hizo un mitin político En la universidad Cimeroamericana Esta institución Jesuita Es privada Y es una de las Más reconocidas En el país Durante el mitin Se le cuestionó Por su gobierno Y por ser el candidato De la oligarquía Fue prácticamente Expulsado de la institución Por centenares de estudiantes A partir de aquellos Acontecimientos Nació un grupo Denominado Yo soy 132 Yo soy 132 Acordados Conformado en sus inicios Por estudiantes De la universidad A los que más tarde Se anexionarían Estudiantes De la mayoría De universidades mexicanas Este grupo Tomó fuerza Al empezar A organizarse Y movilizarse Contra los medios televisivos Por su clara parcialidad Hacia Enrique Peña Nieto Y su rechazo A este candidato Por ser una imposición De la oligarquía El primero de julio Se llevó a cabo Una simulación De elecciones presidenciales En México Antes y durante El proceso Se dio la compra De votos Millones de votos Para favorecer A este candidato El voto Se compró Entre 100 Y 500 pesos Algo así Como entre 5 Y 28 euros Y a los funcionarios De casillas Los ciudadanos Encargados Del proceso electoral Se les pagó Aproximadamente 112 euros Para que el conteo Favoreciese A Enrique Peña Nieto Por si esto fuera poco Se compró el voto Con miles de tarjetas Prepago Con saldos De 80 euros Para la compra De productos En supermercados Específicos Y no voy a decir El nombre de la cadena No se lo merece Hasta aquí Dejo este video Nada más Les mostré 6 minutos Y medio Del video Dura 17 minutos Es bastante Interesante Lo que dice Y pues En vista De que todos Me ignoran Y no comentan Nada en el chat Al menos No en este Parece que aquí Terminamos el video Si quieren ver Este video Bueno De este tipo Que no se Ni como se llama Pero bueno Si quieren terminar De ver este video Ya sea que lo encuentren Aquí en el otro santuario También voy a procurar Dejarles el link Ya sea en la descripción O en alguna anotación Del Del video Y que más Tendríamos Que decir Parece que ya No hay más notas No Parece que no Estas notas Ya son Las del día De ayer De paso Les recuerdo Algo Había una Convocatoria Para el Bueno También Esta convocatoria De las firmas Contra Dragon Mart Que iba por las 27.000 firmas No se cuantas Llevará ahorita Llevan 28.293 Firmas Contra el Dragon Mart Que más Tenemos por aquí La convocatoria Del 2 de febrero No usen la bici No usen el auto Por favor Le hacen bien Al ambiente Se ahorran En la gasolina Y También hacen En parte Ejercicio Así que No sean flojos Y pónganse A caminar Un rato Y espero Que esto sirva De algo Es una convocatoria Para parar Los gasolinazos Esperemos que funcione Si no Igual ya se estarán Ahorrando algo Aunque sea Con dejar de utilizar El auto Aunque sea Un día Por ahora Creo que Esto ha sido Todo Y Si no hay Nada más Que mencionar Entonces Hasta aquí Dejo la Transmisión Del día de hoy Eh Dejo la